Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la descripción del video. Esto que se ve en el video de la descripción es la de la descripción del video. Es un video de la descripción. En el caso, un vídeo o un vídeo de la descripción. Por qué se ve en la descripción. Bueno, no me dicen ni de las descripción. Lo primero que hay que hacer es abrir un vistazo a la descripción del video. Si lo quieren ver la descripción del video, la descripción del video, la descripción del video. Es una descripción del video. busco la funcione que es de tabloas o descargo y una vez aquí es cargo del paquete input del el paquete input del que es el tablo de la autocrine a input del si pudiera utilizamos febra o alguna otra distribución de trinites basada en febra de los datos, bueno, del click y guardar archivo pero aquí también dijiste al ver y ahora carpeta que lo que tiene después del click derecho en la carpeta y le he dicho a los terminos de archivo ahí viene a terminar el comando estudio espacios aplicar espacios playa y espacios y el nombre del paquete que ha dado de estrellas para después descubrir la primera letra y completar con la pequeña llave y como ven el programa aplicarme y comunicarse a los estrellas después de esto le doy el comando activo espacio apete espacio apete espacio apete espacio apete espacio espacio espacios no aplicar y apete espacio apete espacio espacio apete apete espacio apete espacio y y y por eso y 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 por el mes de, estamos con los casos de cálculos, y nos ayudan a hacer que no hay ni control de la urea. Así que no, no se nos dan a la escuela de la gana, pero estamos con los otros dos unos años. Nosotros estamos con los otros casos de los casos de cálculos en los casos de cálculos. Pero no podemos ver cómo es el caso de los cálculos y de las cálculos. Y nos vamos con los cálculos del año. Ya que están con los cálculos de cálculos en el caso de los cálculos, y que se han hecho un gran problema que no se han hecho el problema de la gente. Y... El problema es que no quiero explicarlo, es que no es una smallca, pero no hay agujero, sino que no quiero explicarlo, sino que no quiero explicarlo, sino que no quiero explicarlo en la humanidad, sino que no quiero explicarlo en la humanidad. Esto es difícil para acceder a los universitarios. Estoy quedando con el experimento de los alquileres, estamos en el plasmo turón, vamos hasta pronto.